Nosotros como Azorudalvi tenemos un proyecto en billeta y pues nos lo tenemos de referentes acá en Cibate a las juntas y desde que llegamos pues hemos recibido muchísimos conocimientos organización que tienen ustedes y venimos a tomar ese referente para que el proyecto que nosotros tenemos en billeta lo apliquemos y ojalá logremos a tener un proyecto como el que ustedes tienen acá donde manejan varias empresas a favor de Azorudalvi con beneficio de la comunidad teniendo la referente como ustedes llevan sus proyectos queremos organizarnos y saber bien la organización que queríamos nosotros ver contablemente no queremos de pronto cometer errores porque estamos hasta ahora estamos haciendo nosotros como Azorudalvi resulta que en billeta nos dividimos está Azorudalvi manejando la parte urbana y Azorudalvi manejando la parte rural y con este proyecto que buscamos generar recursos para darle a cada una de las juntas de la parte rural entonces veríamos con esa esa la intención de nosotros llevarnos el referente de cómo se hace un procedimiento para no cometer errores agradecerle a Azorudalvi a todos los que participan acá dentro de este edificio porque se siente ese calor humano se siente esa humildad ese cariño por ese sentido de pertenencia por las juntas y por cada una de las comunidades entonces simplemente decirles que de verdad a toda la comunidad apoyemos todos estos proyectos es un proyecto que sale en beneficio de la comunidad donde hay un excelente equipo de trabajo sale adelante Azorudalvi es una organización comunal compuesta por 26 asociadas totalmente rurales juntas de acción comunal del sector rural llevamos cinco años constituidos como asociación reconocidos con personalidad jurídica 1125 del IDACO la impresión que me llevo de el centro comunal en Cibaté de Asojuntas es muy grande espectacular la organización que ustedes tienen es ejemplo a seguir no a nivel departamental sino a nivel nacional compromiso sentido de identidad y de pertenencia que tienen los cibateños felicitaciones al municipio de Cibaté a su organización comunal que tienen un excelente ejercicio digno de mostrar a cualquier parte centro comunal encuentro recreación y comunal para las comunidades rurales y demás servicios este proyecto cuenta con una piscina es un pasadilla de piscina están cordialmente invitados allá los esperamos para obtener el agrado de atenderlos conexión el noticiero en este video en este video en este video pero en este video